Hoy, como todos los días, habrá muchas cosas que nos van a gustar, y no nos las vamos a robar. Vamos a querer entrar a muchos lugares, y sin embargo, no vamos a derribar una sola puerta. Nos cruzaremos con gente que pensará muy diferente a nosotros, y no por eso la vamos a agredir. Y es que por más que queramos pensar en nosotros mismos, no podemos dejar de pensar en los demás. Y eso es algo muy grande. Eso es vivir dentro de la ley. El que no lo hace, nos está faltando al respeto a todos. Secretaría de Gobernación. Contigo es posible.